A pesar de que ha pasado el tiempo, no nos hemos olvidado de este importantísimo proyecto que viene a cubrir una falta en nuestra provincia, porque en otras partes del noroeste también, en otras provincias del noroeste, y no solo del noroeste, sino en el resto del país, existen las convocatorias a salones de artes visuales y nosotros nos lo estábamos debiendo. Finalmente, este año, por decreto, se establece la creación del primer salón provincial de artes visuales que en esta oportunidad va a cubrir seis disciplinas diferentes. Pintura, fotografía, grabado, textil, dibujo y escultura. Creo que la convocatoria es lo suficientemente amplia en el sentido de que cubre casi todas las artes visuales y poco a poco, a medida que se vaya desenvolviendo año con año el salón de artes visuales, salón provincial de artes visuales, en un aspecto se irán agregando o reemplazando disciplinas. No tienen que ser siempre las mismas disciplinas. Se incorporarán las que no están este año, saldrán otras. Veremos qué tipo de respuesta hay. Los actores culturales que tenemos en la provincia son de muy variadas disciplinas. Me refiero a que hay tanto pintores como grabadores, como escultores, como dibujantes, como fotógrafos. Y, por otro lado, en las siguientes, en las sucesivas ediciones de este salón, también podemos ir ampliando la geografía que va a abarcar. Será, puede ser del NOA, puede ser nacional, en fin. Una de las características importantes que tiene este salón, esta convocatoria al primer salón provincial, es que tiene premio adquisición por cada una de las disciplinas. Primer premio, segundo premio y menciones, lo que significa una erogación por parte del gobierno en apoyo a los actores culturales de nuestra provincia. Si me permiten, voy a leer los premios. Premio adquisición de 500 mil pesos al primero de cada una de las seis disciplinas. Premio adquisición de 300 mil pesos en cada una de las seis disciplinas. Tercer premio adquisición, 200 mil pesos en cada una de las disciplinas. Y dos menciones honoríficas de 100 mil pesos en cada una de las disciplinas. Esto viene, como decía, a cubrir una necesidad que es la profesionalización y el impulso a las artes visuales, que nos estaba faltando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!